Hola, hola, ¿cómo están? Violeta Art Salud saludándonos de nuevo desde nuestro... ¡Ya, por fin! Estamos aquí en Indios Verdes. Por fin ya. Hoy es la gran apertura de nuestros edis de Indios Verdes. Ya estamos aquí en vivo y a todo color esperando a toda la gente que va a disfrutar de nuestro centro de distribución. El primer centro de distribución en la Ciudad de México, en donde vamos a poder obtener todos nuestros productos ya, por fin. Esta es una realidad, porque Ismereli no es una empresa de sueños, es una empresa de realidades. Es una empresa donde tus sueños se encuentran, donde todo, todo, todo lo que tú te imagines que vas a poder lograr en una empresa multivel, en una empresa que sí te da resultados garantizados, te van por fin a poder surtir todo lo que necesites. No sueños, realidades. Y ya estamos aquí esperando a que comience toda esta maravillosa fiesta, porque claro que sí, estamos de fiesta. Porque para nosotros esta es una fiesta grandísima, espectacular, maravillosa. Porque tenemos que disfrutar, porque tenemos que apoyar, porque tenemos que estar donde suceden las grandes ocasiones, es aquí. Y aquí está Ismereli. Como referencia les voy a decir que estamos saliendo del metro Indios Verdes. Está el metrobús, de hecho también hay el cablebus, está el cablebus, está el metrobús, está el metro, está enfrente del metro Indios Verdes. Saliendo del metro Indios Verdes es una plaza que se llama Pabellón Ticomán. Ahí luego, luego lo van a ver, hay una cartita blanca, les voy a dar acá la vuelta para que vean dónde está. Miren, ya estamos todos aquí listos y preparados para esta gran apertura, para esta gran inauguración. Porque repito, Ismereli hoy está de fiesta. Está de fiesta porque no hay otra manera de disfrutar de nuestra empresa que dejando que cada vez estamos emprendiendo más. No hay mejor manera de demostrar que una empresa es exitosa que con esto, que con crecimiento, que con desarrollo. Que abriendo nuevos centros de distribución en donde toda la gente va a poder obtener sus productos, comprar sus productos y reflejarlo directamente en la plataforma Ismereli. Todo lo que tú necesites comprar, aquí lo vas a poder obtener, aquí ya cerquita, a la mano, súper cerquita, con un montón de vías de accesibilidad. O sea, tienes Metrobús, tienes Metro, tienes Cablebus, tienes la avenida, o sea, tienes todo, todo para poder obtener tus productos. Ahora, si vienes aquí el día de hoy y te inscribes, vas a poder tener a los mejores leads, líderes, como tus líderes de red. Aún no eres Puerto Ismereli, vente a la fiesta de la inauguración de nuestro maravilloso y espectacular Cedis de Indios Verdes, para que de una vez te inscribas y de una vez puedas obtener tus productos con un 50% de descuento. Hoy es la gran fiesta, hoy es la inauguración, vente, todavía estás a tiempo, aún no comienza, estamos llegando. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, te mando muchísimos saludos y aquí los esperamos para que esta maravillosa fiesta, seas parte de esta maravillosa fiesta, seas parte de esta maravillosa inauguración, porque donde pasan las cosas importantes, tienes que estar. Les mando un abrazo y un beso enorme, cualquier cosa importante que pase, que de por sí, ya la fiesta es súper importante, por el hecho de que estés aquí en esta gran inauguración, para nosotros es súper importante. Sé parte de esta fiesta, vente, lánzate por acá y sé parte de esto, no te lo puedes perder. Estamos en contacto y a rato hacemos otro videíto. ¡Adiós!